Amigos y amigas de Marinilla y del Oriente Antioqueño, un saludo muy cordial, soy el padre Aicardo del canal Cristo Visión para ver el mundo con los ojos de Jesús. Y los invito cordialmente a todos ustedes al gran concierto que vamos a hacer de oración y alabanza en Marinilla, en el Colecto La Industrial, a favor del proyecto parroquial Juan Pablo II. Será este próximo 3 de septiembre, escuche bien, 3 de septiembre a las 6 de la tarde. Allí nos encontramos en el Colecto Industrial de Marinilla. ¡Los esperamos!